Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Libro primero de Moisés, comúnmente llamado, el Génesis. Capítulo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Y dijo Dios, Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y dijo Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrasela seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y dijo Dios, Sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche. Y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y puso las Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y enchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, ceros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Comentario de Mateo Henry Génesis Capítulo 1. El libro del Génesis, el primer libro de la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento cristiano, es un relato de la creación del mundo, la historia temprana de la humanidad, los antepasados de Israel y los orígenes del pueblo judío. Su nombre hebreo es el mismo que su primera palabra, Beresit, al principio. Génesis es un nombre tomado del griego, y significa el libro de generación o producción, es propiamente llamado, ya que contiene una cuenta del origen de todas las cosas. No hay otra historia tan antigua. No hay nadie en el libro más antiguo que exista que lo contradiga, si bien muchas cosas registradas por los escritores paganos más antiguos, o para ser rastreados en las costumbres de diferentes naciones, confirman lo que está relacionado en el libro de Génesis. Versos 1 y 2. El primer versículo de la Biblia nos da una cuenta de satisfactorio y útil del origen de la tierra y los cielos. La fe de los cristianos humildes entiende esto mejor que la imaginación de los hombres más sabios, por lo que vemos de los cielos y de la tierra, aprendemos el poder del gran Creador. Y que nuestra marca y el lugar que los hombres, nos recuerdan nuestro deber como cristianos, siempre para mantener el cielo en nuestro ojo, y la tierra bajo nuestros pies. El Hijo de Dios, uno con el Padre, estaba con él cuando hizo el mundo, es más, a menudo se nos dice que el mundo fue hecho por él, y nada se hizo sin él. Oh, qué pensamiento salta debe haber en nuestras mentes, de ese gran Dios a quien adoramos, y de ese gran mediador en cuyo nombre oramos. Y aquí, al comienzo del libro sagrado, leemos de ese espíritu divino, cuya obra sobre el corazón del hombre por lo que a menudo se menciona en otras partes de la Biblia. Observe, que al principio no había nada deseable para ser visto, para que el mundo estaba desordenada y vacía, era confusión y vacío. De la misma manera la obra de la gracia en el alma es una nueva creación, y en un alma sin gracia, uno que no ha nacido de nuevo, hay desorden, confusión y toda obra perversa, está vacío de todo bien, ya que sin Dios, es oscuro, es la oscuridad misma, esta es nuestra condición por naturaleza, hasta que la gracia omnipotente efectúa un cambio en nosotros. Versos 3 a 5. Dios dijo, hágase la luz, él quiso, y enseguida se hizo la luz. Oh, el poder de la palabra de Dios. Y en la nueva creación, la primera cosa que se operó en el alma es la luz, el bendito espíritu obra sobre la voluntad y los afectos por iluminar el entendimiento. Los que por el pecado eran tinieblas, por gracia se conviertan en luz en el Señor. La oscuridad habría sido siempre sobre el hombre caído, si el Hijo de Dios no había venido y dado entendimiento, 1 Juan 5 20. La luz que Dios ha amado, aprobaba. Dios separó la luz de las tinieblas, porque, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? En el cielo no es la luz perfecta, y no hay tinieblas, en el infierno, la más absoluta oscuridad, y ningún rayo de luz. El día y la noche son del Señor, vamos a utilizar, tanto para su honor, al trabajar por él todos los días, y descansar en él todas las noches, meditando en su ley de día y noche. Versos 6 a 13. La tierra estaba vacío, pero por una palabra hablada, que se llenó de las riquezas de Dios, y su son todavía. Aunque se permite el uso de las mismas para el hombre, son de Dios, y para su servicio y honor que se deben utilizar. La tierra, bajo su mando, da a luz la hierba, hierbas y frutas. Dios debe tener la gloria de todos los beneficios que recibimos de los productos de la tierra. Si tenemos, por la gracia, un interés en aquel que es la fuente, podemos rego fijarnos en él cuando las corrientes de misericordias temporales se han secado. Versos 14 a 19. En el trabajo el cuarto día de la creación del sol, la luna, y las estrellas se contabiliza. Todas estas son las obras de Dios. Las estrellas se habla de ellos, tal como aparecen a nuestros ojos, sin decir a su número, la naturaleza, el lugar, el tamaño o movimientos, de las escrituras fueron escritas, no para satisfacer la curiosidad o hacernos astrónomos, sino para llevarnos a Dios, y hacernos santos. Las luces del cielo se hacen para que le sirvan, lo hacen con verdad, y brillan en su temporada sin falta. Nos encontramos ubicados como luces en este mundo para servir a Dios, pero no de la misma manera que cumpla el objeto de nuestra creación. Nosotros no hacemos, nuestra luz no brilla ante Dios, como sus luces brillan ante nosotros. Quemamos las velas de nuestro maestro, pero no nos importa el trabajo de nuestro maestro. Versos 20 a 25. Dios ordenó a los peces y las aves que se producirá. Este comando ejecuta él mismo. Los insectos, que son más numerosos que los pájaros y las bestias, y como curiosidad, parecen haber sido parte del trabajo de este día. La sabiduría y el poder del creador son para ser admirado tanto en una hormiga como en un elefante. El poder de la providencia de Dios preserva todas las cosas, y la fecundidad es el efecto de su bendición. Versos 26 a 28. El hombre fue hecho último de todas las criaturas, este era un honor y un favor para él. Sin embargo, el hombre fue hecho el mismo día que las bestias eran, su cuerpo estaba hecho de la misma tierra con la de ellos, y mientras que él está en el cuerpo, el que habita la misma tierra con ellos. No permita Dios que por caer el cuerpo, y los deseos de ella, debemos hacernos como las bestias que perecen. El hombre iba a ser una criatura diferente de todo lo que se había hecho hasta entonces. La carne y el espíritu, el cielo y la tierra, deben ser puestos juntos en él. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. El hombre, cuando fue hecho, era para glorificar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de ese gran nombre somos bautizados, para que ese gran nombre que le debemos nuestro ser. Es el alma del hombre que todo lleva la imagen de Dios. El hombre fue hecho recto, ex 7 29. Su entendimiento veía las cosas divinas con claridad y verdad, no hubo errores o errores en su conocimiento, su voluntad accedió a la vez, y en todas las cosas, a la voluntad de Dios. Sus afectos eran todas regular, y no tenía apetitos o pasiones malas. Sus pensamientos fueron llevados fácilmente y se fijan a los mejores temas. Así santo, por lo tanto feliz, fueron nuestros primeros padres en el que tiene la imagen de Dios en ellos. Pero, ¿cómo es esta imagen de Dios sobre el hombre desfigurado? Que el Señor renueve en nuestras almas por su gracia. Versos 29 y 30. Hierbas y frutas deben ser alimento del hombre, como el maíz, y todos los productos de la tierra. Que el pueblo de Dios echo su ansiedad sobre él, y no tiene por qué preocuparse de lo que comerán, y lo beberán. El que alimenta a sus aves no se morirá de hambre a sus bebés. 1 y 31. Cuando llegamos a pensar en nuestras obras, nos encontramos, para nuestra vergüenza, eso ha sido muy mala, pero cuando Dios dio su obra, todo estaba muy bueno. Bueno, pues todo era igual que el Creador quiso que fuera. Todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, lo bendicen, y por lo tanto, bendice tú al Señor, alma mía. Bendigamos a Dios por el Evangelio de Cristo, y si tenemos en cuenta su omnipotencia, vamos nosotros pecadores huir de la ira venidera. Si recién creado a la imagen de Dios en santidad, vamos a entrar en detalle los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.